Música Ahí vienen todos los negros bailando su pampoleo Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Con el polvo que levantan va formándose una nube Y en sus espaldas mulata se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Música Vienen danzando a los gritos Estridentes y malucos Y el compas del tamborito Se torcen como becucos Cuando se sienten cansados Se beben un petacazo Y vuelven para la cumbiamba Ya se amanecen bailando Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival 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 Ahí viene gozando el festival Ahí vienen gozando el festival Lleva, 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 lleva Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Gracias por ver el video.